... Ha pasado más de una semana desde que Nuria Piera dio a conocer un contrato que se firmó en la presente administración en Imposdón y que según lo que ella denunciaba no había cumplido con los requisitos de ley. Sí, mostró varias evidencias, se refirió al proceso que se realizó, a las ganancias que supone y entrevistó al director de Imposdón. Desde entonces él ha estado en la mira de una investigación que comenzó a raíz de este reportaje en el PETCA, en la dirección responsable dentro del Ministerio Público de Investigar la Corrupción en República Dominicana. Él anunció para el día de hoy a las 10 de la mañana una rueda de prensa, una portavoz suya. Dijo lo siguiente, vamos a ver cuál es la decisión que ha tomado el director de Imposdón. En torno a la denuncia que se hiciera por la empresa Mía Cargo. Desde hoy Adán Peguero se encuentra de licencia por las investigaciones. ¿Alguna pregunta? ¿Hasta ahora todas las informaciones referentes a la empresa están en manos de los abogados? Los abogados son los que ahora mismo están resolviendo esta situación. Cuando se tenga la información precisa, se le va a convocar nuevamente a los medios para dar la respuesta a esa pregunta. ¿La licencia se debe a la licencia? La licencia se debe a la denuncia por el contrato de Mía Cargo. Como se está en una investigación, el mismo director pidió la licencia al presidente de la República. El subdirector. Un subdirector lo va a sustituir hasta el momento. Bueno, parece ser lo correcto. Ha tomado licencia por tres meses, supongo el tiempo que él estima que si no se termina la investigación, debe prolongarse esa licencia sin disfrute de sueldo, asumo yo, ¿no? No escuché esa frase. Pero ese fue el anuncio que se hizo hoy en rueda de prensa por parte del director de Impostón, investigado por presuntas faltas en la contratación de una empresa, Mía Cargo, que se encarga de los envíos desde y hasta la República Dominicana. Yo voy a decirles que hoy se inauguró una oficina en Dajabón, que es la primera de las de registro de extranjeros en el país. Debo decir, eso es decir, haitianos prácticamente, que ese registro no implica regular. O sea, no es una regulación. El gobierno no ha dicho todavía si habrá algún tipo de proceso de regulación para los que quieran acogerse. Es de registro, saber dónde están y dónde van. Mañana hablamos un poquito más de este tema porque me voy a ir a la pausa y cuando regrese, tenemos la entrevista al ministro de Obras Públicas, una deuda contraída con ustedes desde que Carolina Santana la hizo la semana pasada. Así que vamos a escuchar lo que tiene el ministro de Obras Públicas, un funcionario que trabaja en un área de relevancia para nosotros, tiene mucho que ver con la vida cotidiana de la gente y además tiene un buen presupuesto. Así que señores, yo me despido y les dejo con Carolina Santana. Yo estoy mañana, cuando sean las 11 de la mañana, de nuevo aquí. No le cambien, venimos con el ministro de Obras Públicas. Señores, me gané un apuntamento, me gané un apuntamento. Si estás ahorrando, prepárate para bailar con la Casa del Ahorro. Por cada 300 pesos te incremento un...